Buenas tardes, querido profesor Longaniza. Buenas tardes, siéntense, por favor, siéntense. Le damos la bienvenida cordial y calurosa a Melisa, que viene de Intercambio. ¡Bravo! De una escuela de reinas de belleza, profesor. ¿De la escuela de reinas de belleza? De Lupita Jones C.A.D.C.B. Ah, ¿así se llama? Santa Lupita se llama. Santa Lupita. Muy bien. Yo diría que Santa Marta, que fue quien la descubrió, pero güey. Exactamente. Porque ya ves que aquella se cuelga del de esta. Ahora, espérense. Pero bueno, como ustedes saben, aquí hacemos un examen de cultura general y de conocimientos y terapéuticos también. Pues para medir la inteligencia de nuestros conductores. Quien tiene menor número de puntos, pues no pasa nada. Y quien tiene mayor número de puntos, pues también. Vamos a nuestra tabla de puntuación en este momento para de ahí partir a la serie de retos que vamos a hacer. Como hubiera dicho antes, para ensayarle, porque qué chingados digo. Este... La jícama. La jícama. La jícama. ¿Por qué? Porque es más agua. O sea... Ella no toma refrescos, ¿sí da bien? Exacto. No toma cerveza. Es más de agua. La jícama. Muy bien. Perfectamente. Alcalina. Alcalina. Muy bien. Muy bien.